Hoy, 22 de marzo, fue declarado como el Día Mundial del Agua, cuyo tema central de este 2013 es la cooperación de este vital líquido, la lucha contra su escasez y la contribución a la reducción de la pobreza. Este día tiene como objetivo la cooperación que permite un uso más eficiente y sostenible de los recursos hídricos traducidos en beneficios para la humanidad y mejores condiciones de vida. Y hablando de condiciones de vida, hoy, 22 de marzo, también recordamos a una de las bandas musicales que promovieron la paz y la justicia social. Ellos son los Beatles, quienes en 1963 lanzaron su primer álbum titulado Please, Please Me, el primer disco del grupo británico que contenía grandes éxitos como Love Me Do. Y si hablamos de buena música y recuerdos, hoy también traemos a la mente el constante sonido de El Pájaro Loco. Cuyo creador Walter Lanz falleció un día como hoy, 22 de marzo, pero de 1994. Cuyo creador Walter Lanz falleció un día como hoy, 22 de marzo, pero de 1994.